... Bueno, agradecido a la comunidad de Viedma y de Carmen de Patagones por esta participación que en definitiva no deja de ser una preocupación de la comunidad de este río tan grande y que tanto desarrollo económico ha dado a todo este valle en su longitud y que ha sido principalmente la generación de alimentos y para consumo humano y estas actividades extractivas como es la fractura hidráulica o esta... ... 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